¡Hey! ¿Qué onda? ¡Buenas tardes! Bienvenidos a mi nuevo canal de vlogs Y este es el primer vlog de este canal Ah, sí, gracias ¿Y qué les cuento? Quedamos por aquí Liverpool Y ahora pues decidí hacer vlog porque Mañana es cumpleaños de mi mamá, ¿verdad mamá? Sí, mañana es cumpleaños de mi mamá Y ahora pues le adelanto un poquito de su regalo Vamos a ir a una conferencia más tarde Entonces quise vloggear para que vean un poquito Pues de lo que va a acontecer el día de hoy Y sí, ahorita ya va hoy Bueno, yo no voy manejando como pueden ver ahora Mi mamá está manejando Me llevan al trabajo Y más al ratito pues vamos a ir a la conferencia y así ¿Y cómo te sientes, ma? De que mañana es cumpleaños Muy a gusto ¿Cuántos cumples? Claro que sí Muy a gusto Muy a gusto No se dice cuántos cumple No, David, todavía no Más adelante Mañana Y pues sí Ahorita ahí podrán ver La unizón Y No, es que sí tienes razón No, me estoy muy contenta Porque sí Sí Aceptaron ustedes a que hiciera otro canal Ya saben que quería hacer otro de puro vlog Y para que no se complementara con los de belleza y tips Esas cosas que son un poco diferentes Y pues que me acompañen en esta En esta mi vida Nuestra vida Un poquito de lo que hacemos Si salgo, no salgo y así Y sí, muchas gracias a los que Pues apoyaron esa decisión Que sí se quería hacer el vlog, el canal Y Y pues sí Gracias Ay, quitaronla No, temporalmente fuera de servicio Ah, temporalmente Lele Perdón Esa me treró Ok Perdón ¿Qué dices? Temporalmente fuera de servicio, chicos Ay, no Ay, quiero mandar un saludo aprovechando a los chavos A los chavos, chavos Que me hicieron una bromita Ayer, antier, más o menos Pero fue una bromita constructiva Porque a raíz de esa bromita Eh, desde Me hicieron un gran favor En la cuestión de Instagram Porque yo no sabía que cuando subías foto Pues en una de las funciones de Instagram Aparecía de dónde tú subes la foto Sin necesidad de notificar en dónde estás en la foto ¿No? Te marca dónde De dónde tú subes la foto Por el GPS Y resultó que de repente Así como que Ay, Sari, vives en esta parte Y yo así como ¿Qué? O sea, yo no les había dicho Pues dónde vivía Y ellos me dijeron ¿Sabes qué? ¿Pasa esto? Me dijo Entonces Ahí les he hecho el pitazo A todos los que tienen Instagram Y todos los bloggers Que me están viendo Eh, que chequen eso Porque igual O sea, una cosa es que Estemos mostrando nuestra vida Por medio de vlogs Pero otra Que por medio de Instagram Eh, se marque dónde subes la foto ¿No? Y aparecía la dirección de mi casa Y todo eso Y de dónde yo subía Pues, ¿no? De que de aquí, ¿no? Que de San Carlos Y así Entonces, ojo con eso Porque Pues uno nunca sabe, ¿no? En esta vida hay muchas Personitas mala onda Y Y Pues es muy diferente Entonces, ojo con eso Si alguien quiere más información Sobre este dato Pues me puede mandar un Un inbox Y así para yo explicarles Más o menos Cómo Se elimina esa función Del GPS En Instagram No sé si pase En Twitter Que la verdad Lo desconozco hasta ahorita Si alguien sabe Me dice Pero, pues sí Entonces fue una bromita constructiva Porque al final Eh, se los agradecí Eh, el que me hayan informado Sobre esa cuestión Cosa que Nadie me había informado Y Y sí Así que muchas gracias chavos Por todo eso Y por todo el apoyo Y Y así Entonces ya ahorita Ya vamos a llegar a mi trabajo Ya me van a dejar Entonces ya no voy a poder Vlogear hasta la noche Que salga Así que los veo Más al rato Bye César Rosales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Les cuento que pues ya salí del trabajo hace muchísimo tiempo y como pudieron ver pues estaba en una conferencia de César Lozano y ahorita les voy a presentar a unas amigas que son las cotos, bueno son dos de varias cotos porque las van a empezar a conocer, tengo que presentarlas, la van a ver en varios videos y pues sí, ah pues les decía de la conferencia primero, pues traje a mi mamá, mi mamá está allá, ahí está mi mamá, es un precumpleaños y así. Pues ahorita les voy a presentar a, ya vente, ella es Kale y ella es Sule, Carlet y Suleima, ella tiene novio así que descártenla, pero ella no tiene novio, todavía no ¿verdad? Disculpe. Disculpe. Así es. Disculpe, es que salen, o sea no volver a cometer errores y es que vencieron el pasado. Amén Amén Bendito, bendito. Pero eso está muy padre En serio que si ustedes tienen la posibilidad De ir a una conferencia de San Rosano O los libros Yo no he leído ningún libro Pero dicen que está muy padre Y escale, con ella me fui a Mazatlán Ya les he contado esa historia Que me fui a Mazatlán Y en Semana Santa Que no blogueé porque me la quise pasar a gusto Y así Pero pasaron muchas cosas Muchas cosas Que qué bueno que no hay Evidencia sobre él Pero sí Entonces Mucho que contar También, o sea, mucho En la chorcha Con su amiga Con sus amigas, pero la otra fue maladito Y ahorita No sé qué vayamos a hacer Yo tengo muchísima hambre Comí súper temprano, ahorita ya tengo mucha hambre Y vean Vean el verde Chingame, este Scarlett Está bien bonito Más preta Está bien bonito Más preta Está que se le ve bien bonito Sí Venimos acá Enfrente A ver Si Vemos a Cesar Rosano Más de cerca Y aquí está Y aquí está el lugar donde estaba Miren Está bien padre Bien, bien bonito Miren Hola Sari, ¿cómo estás? Te mando un beso Bien grande Bendiciones a él No es lo que te pasa Lo que más te daña ¿Cómo reacciones a lo que te pasas? Gracias Ay, ¿qué onda? Hola, buenos días Ya es cumpleaños de mi mami Ahora Y me voy a regañar un poquito Porque Hace rato Pues Fuimos a desayunar Y ¿Qué creen? Se me olvidó bloguear Sí Se me olvidó bloguear Es que La verdad No estoy tan acostumbrada Como a bloguear Y así Se me pasó totalmente Y ahorita Aproveché que Fui a dejarla Un ratito Ahorita le voy a regresar El carro Porque Voy a ir a comprarle Un globo Y No sé qué más Para Echarle Su regalo Y En esta ocasión Lo quise hacer diferente No le voy a comprar Nada Material O sea Directamente Le voy a regalar dinero Para que ella Se compre Lo que ella quiera Ya a su gusto Y todo eso Entonces Pues para que no se vea Nomás El sobrecito Pues le quiero comprar Un globo Y No sé si una cajita Para echarle ahí el dinero O a ver Ahorita que encuentro Ahí en el lugar Donde siempre voy Así que me van a acompañar A comprarle el globo Y así sale Y anoche Ya ni nos pudimos despedir Ni vieron cuando le di el abrazo Porque Se me acabó La pila El teléfono Y no sé Que le pasó A la cámara Así que Ahorita de hecho La voy a checar Para Pues bloguear Más noche Porque la vamos a llevar A cenar Más noche Ya los cuatro juntos Y así Y pues si chicos Hacete el show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron ahorita? Está bien grande. Vean el tamaño. Y también le compré esta cajita, donde aquí le voy a poner el dinero. Entonces, pues sí, ahorita voy a dejarle el carro y me voy a llevar esto para que no lo vea, para que lo veas en la noche. Y sí. ¡Ay, qué padre! ¡Un Glavinsky! ¡Un Glavinsky! ¡Salud! 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 Es de utilería a la botella, es muy gracias, de verdad. No hubo pastel grande porque luego nos duró un montón. ¡Vamos! ¡Te dije que me iba a volar para acá! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡No, se pasa! ¡No, ya no! Que lo parta, que lo parta, que lo parta, mamá, no es pastel, dame pastel, no lo desea. ¿Quieres ir hablándote? Es una completa. Y aquí me muero. No. ¿Uno para ti? ¿Está bien? Good ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!